El 24-7 es el 7 Suerte Este muere Hice lo imposible para enamorarla Y ya iba en ascenso cada que le hablaba Pero ella llevaba en la mira Llegar a la cima y la fama No tenía ni un cinco por la calle andaba Después de un negocio en un cor de espaciaba Pasaba por ella para enamorarla Para apantallarla Pero no cambiaba Y me propuse a componer corridos Cantar con la banda Pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho, perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Y a ti no te importa si vivo o si muero Por mis corridos gané mucha plata Amores, envidias, traiciones y fama Tú ya eras la estrella, una gran señora Cruzamos miradas La vida es corta, lo que empieza acaba Y acabé con todo lo que yo te amaba Cuando desde arriba caíste Dice chiquita el que la hace la paga Hoy dices que me amas Y me propuse a componer corridos Cantar con la banda Pistear con amigos Y así me pasé los fines de semana Borracho, perdido, loco y destructivo Solo en ti yo pienso a cada momento Y a ti no te importa si vivo o si muero No te importa si vivo o si muero